¿Cómo están amigos de La Mega? Nosotros muy bien, queremos invitarlos a todos el jueves 28 de julio en el programa de Martín Ciccioli no se desesperen a conocer las nuevas canciones y a escuchar todos los temas que forman parte de Hoy como ayer nuestro último DVD así que los esperamos, gracias